¡Waah! Vente al altar del brazo de él se encuentra ella Es la mujer a quien amé noches enteras Luce muy bien, se ve feliz, viste de blanco Solo yo sé la realidad, pero la callo Con gente de alta sociedad, sus invitados Ellos de franco ante y bastón, ellas de largo Mientras que yo quisiera huir, pero me aguanto Porque le debo dar a ella mi regalo Flores para las novias, bañadas con mi llanto Ilusiones marchitas, entre pétalos blancos Flores para las novias, para que un día recuerde A quien tanto la quiso, quien por ella se muere A quien tanto la quiso, quien por ella se muere La iglesia casi sola está, yo estoy llorando Tanta tristeza, siento que hasta estoy temblando En el vacío están regadas una a una Todas las flores que ya no guardo ninguna Son gente de alta sociedad, sus invitados Ellos de franco ante y bastón, ellas de largo Mientras que yo quisiera huir, pero me aguanto Porque le debo dar a ella mi regalo Flores para las novias, bañadas con mi llanto Ilusiones marchitas, entre pétalos blancos Flores para las novias, para que un día recuerde A quien tanto la quiso, quien por ella se muere A quien tanto la quiso, quien por ella se muere Música Música Esa chica me robó la atención con su mirar tan coqueto Esa chica me volvió la ilusión perdida en un pasatiempo Esa chica me robó el corazón junto con mis sentimientos Hoy la extraño cada día más y más porque de veras la quiero Me late que su amor será felicidad a manos llenas Me late que su amor veré bella ilusión de larga espera Me late que su amor será amanecer de primavera Me late que su amor veré bella ilusión de mi quimera Esa chica me robó el corazón junto con mis sentimientos Hoy la extraño cada día más y más porque de veras la quiero Me late que su amor será felicidad a manos llenas Me late que su amor veré bella ilusión de larga espera Me late que su amor será amanecer de primavera Me late que su amor veré bella ilusión de mi quimera Me late que su amor veré bella la esperanza Esa chica me robó el corazón, junto con mis sentimientos Hoy la extraño cada día más y más, porque de veras la quiero Me late mi felicidad, me late su dicha también Me late su lombia será, me late que su amor es fiel Me late mi felicidad, me late su dicha también Me late su lombia será, me late que su amor es fiel Se fue de mi lado justo en el momento que más la quería Dejando clavada a mitad de mi alma dolorosa espina Como he de olvidar ración, siento sus besos y sus manos tibias Su cálido aliento y su voz que dice ser por siempre mía Ella volverá, ella volverá Porque el cariño como el que le he dado nadie le dará Ella volverá, ella volverá Sabe que yo he sido quien más la ha querido Ella volverá Porque nuestro amor es tan grande, yo sé que volverás Tanto le he llorado mis lágrimas tristes y amargas de pena Que a veces reniego por enamorarme de esta forma bella No tiene sentido vivir esta vida pues la necesito Dormido la sueño, despierto la busco y su nombre grito Ella volverá, ella volverá Porque el cariño como el que le he dado nadie le dará Ella volverá, ella volverá Sabe que yo he sido quien más la ha querido Ella volverá, ella volverá Ella volverá Ella volverá Porque el cariño como el que le he dado nadie le dará Ella volverá, ella volverá Sabe que yo he sido quien más la ha querido Ella volverá Estás dudando cuando estoy lejos de ti Si estoy soñando y extrañándote es a ti Deja esa angustia que apuñala el corazón Cariño mío Cariño mío es de ti todo mi amor No estés dudando que yo solo soy de ti Te lo suplico en mi forma de sentir Su transparencia se refleja en tu mirar Cariño mío Cariño mío yo sin ti no puedo estar Solo contigo vivo la felicidad Solo contigo nada más y nadie más Solo contigo y en tus labios soy capaz De darlo todo amor, pasión con la ilusión De verme enamorado cada día al despertar No estés dudando que yo solo soy de ti Te lo suplico de mi forma de sentir Su transparencia se refleja en tu mirar Cariño mío yo sin ti no puedo estar Solo contigo vivo la felicidad Solo contigo nada más y nadie más Solo contigo la ternura y la pasión Solo contigo lo doy todo por amor A ti te quiero amor Y sin tu cariño nadie soy Porque eres buena, porque conmigo eres sincera Siempre te le he de tener un día Un cariño como el tuyo vida Gracias, amor, mil gracias Sufrí muchas traiciones Y ahora tú me haces feliz El cariño que me has dado vida mía Es lo más lindo que puedo tener Es lo más lindo que puedo tener Es lo más lindo que puedo tener En toda mi vida Escucha esto, amor mío Sufrí muchas traiciones Y ahora tú me haces feliz Y ahora tú me haces feliz Es lo más lindo que puedo tener En toda mi vida Suavecita Suavecita Ajá, la pebola Y ahora tú me haces feliz Y ahora tú me haces feliz Chau talот Y ahora tú me haces feliz Uh, lo más lindo que conmigo Conocí una placa dentro de una disco Una minifada más corta que he visto El cabello negro, los ojos cafés La cosa más sexy que he podido ver Yo le abrí la puerta, ella se sonrió No le dije nada, sola se subió Yo metí primera cuando me besó Y con su mirada ella me embrujó Mami yo te quiero, mami yo te quiero Mami yo te quiero, yo por ti me desespero Mami yo te quiero, mami yo te quiero Mami yo te quiero, yo por ti me desespero Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Rasos la besé en el cuello La mordí en la oreja, me dijo que bello La cochima movida, mis manos con su pelo Estaba nerviosa pero no tenía miedo La miré a los ojos, te dije soy el rey En el juego de labor yo escribo la ley Y un tremendo macho, un chavo sin dinero Pero sabes que, mami yo por ti me desespero Mami yo te quiero, mami yo te quiero Mami yo te quiero, yo por ti me desespero La siguiente semana la pasamos gozando, jugando a la vida tan bien amando Enamorado me encontré de esa chica trigueña, pensando en su amor y en las lecciones que me enseñan Me puse de rodillas y le pregunté, muchacha preciosa conmigo, cásate Me dijo que sí y se entregó a mí, y ahora te digo vato que yo vivo feliz Mami yo te quiero, yo por ti me desespero Oh, 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 oh Ya se perdió el amor, mataste un buen querer, tu maldita traición derrumbó mis sentimientos Ya se perdió el amor, por ti llego a su fin Hoy ya no sé quién soy, por tan grandes sufrimientos Tan solo sé, que excediste con tu orgullo, ya ves Con tan crueldad, arrancaste de mi pecho la ilusión, esa ilusión Que esta vez jamás detrás de mi corazón, ya se perdió el amor Y murió la fe de amar en mí Ya se perdió el amor, mataste un buen querer Tu maldita traición, tu maldita traición derrumbó mis sentimientos Ya se perdió el amor, por ti llego a su fin Hoy ya no sé quién soy, por tan grandes sufrimientos Tan solo sé, que excediste con tu orgullo, ya ves Con tan crueldad, arrancaste de mi pecho la ilusión Esa ilusión, que tal vez jamás detrás de mi corazón Ya se perdió el amor, y murió la fe de amar en mí ¿Algo más? Y eso es, para todos los taxistas Ayeré tu recuerdo, busco olvidarte un día Mi fe no está perdida, voy a borrar tu amor Olvidaré tus besos, de ti cosas tan lindas Que al cabo tu recuerdo, aumenta mi dolor Voy a vivir lo que siento, que gano con quererte Si tú por mí no sientes, un verdadero amor Y quiero disipar esta pena, pena que llevo dentro de mis penas No aguanto este dolor y el recuerdo, me hace sentir esta condena Y quiero disipar esta pena, pena que llevo dentro de mis penas No aguanto este dolor y el recuerdo, me hace sentir esta condena Olvidaré tus besos, de ti cosas tan lindas Que al cabo tu recuerdo, que al cabo tu recuerdo, aumenta mi dolor No aguanto este dolor y el recuerdo, me hace sentir esta condena Y quiero disipar esta pena, pena que llevo dentro de mis penas No aguanto este dolor y el recuerdo, me hace sentir esta condena No aguanto este dolor y el recuerdo, me hace sentir esta condena Y quiero disipar esta pena, pena que llevo dentro de mis penas Y quiero disipar esta pena, pena que llevo dentro de mis penas No aguanto este dolor y el recuerdo, me hace sentir esta condena No aguanto este dolor y el recuerdo, me hace sentir esta condena